Bueno, señores, tenemos muchos temas para dialogar aquí con nuestro amigo, un habitué que tenía unos días ahí perdido, pero seguro que estaba complicado y nosotros también que le habíamos perdido el contacto, de nuestro querido amigo Wandy Ramírez. Pero Wandy Ramírez Valenzuela, vamos a dialogar primero con un tema que nos llamó mucho la atención y es primero la decisión del gobierno de deportar hasta, o la cifra la dieron, 10.000 haitianos ilegales en nuestro país semanalmente y esto trajo como consecuencia una reunión en la OEA por parte de petición de varios países, incluyendo Haití por supuesto, y la afirmación del representante haitiano ante ese organismo diciendo esto es una limpieza étnica. Entonces, todas estas implicaciones, ¿qué está haciendo el gobierno para hacer acorde a esta narrativa que está planteando? ¿Está el gobierno accionando realmente para expulsar de nuestro país ciudadanos ilegales? ¿Está haciendo el gobierno acciones verdaderamente que defiendan nuestra soberanía? Bueno, la representación que fue por parte de República Dominicana a defenderse ante la OEA realmente estuvo a la altura del escenario. Wandy, cuéntanos. Gracias, caballeros, por tenerme. Un placer como siempre estar acá. Ustedes me invitan y yo vengo. Si yo no estaba viniendo por acá, era... Sí, sí, sí. Eso fui yo ahí. Ustedes estaban... Tratando de... Tratando de zafarme yo ahí. Hay una producción ahí. Gracias. Bueno, mira, deberíamos dividir tu argumento en dos. La parte del gobierno dominicano y la parte de la reacción de la sociedad haitiana. Esto de las deportaciones, del número maravilloso de 10.000 personas a la semana, que no se sabe dónde sale. Si tú consideras la cantidad de visas que estaban dando, pues no hace relación, aparte de los miles de haitianos que entran todos los días por la madrugada a este país. Pero, básicamente, esa es una reacción del gobierno Binader por un llamado a protestas que había hace una semana y pico a la Plaza de la Bandera. Y esto es un movimiento que sigue porque la verdad que una gran parte de la población está astillada de ver tantos haitianos por doquier en todos los semáforos, en todas las provincias, en todas las localidades. Y, vamos, o sea, los hospitales están llenos, las escuelas están llenas, y esto consume presupuesto. Tú ves, entonces, tú vas a los hospitales y las camas que deberían estar siendo habilitadas para el dominicano están ocupadas. O sea, entonces, tú tienes que estar en un pasillo mientras... Esto yo lo he visto. O sea, no es que me lo han contado. Yo he visto esto. Entonces, es una situación delicada, pero, como sabemos, estas cosas se habían dicho. Yo las había preanunciado hace bastante tiempo. Ustedes recordarán el argumento que yo estaba escribiendo en campaña de que, si este gobierno lograba imponer una reelección, pues, íbamos a experimentar, íbamos a ver que en el arco de 5 a 10 años, más del 50% de la población dominicana iba a ser de origen haitiano. Entonces, la gente está preocupada con esto. O sea, estamos perdiendo nuestra dominicanidad. Antes... ¿Quién? Esta situación de los haitianos, lo que acabas de describir, los hospitales, las camas llenas, las escuelas, ¿qué clase social afecta más directamente? ¿Clase media, clase popular, la clase alta? ¿Quién se ve más afectado? Bueno, o sea, de abajo hacia arriba. Para las élites dominicanas, eso no... No les afecta. No les importa tanto. Ellos no van a hospitales públicos, no tienen que tener la ansiedad de inscribir a sus hijos en un colegio público. Exacto. Y si se encuentran con algún haitiano en esos ambientes, en esos ámbitos, pues son sus pares haitianos. Que la mayoría viven aquí, ¿no? Exacto. Desde que están acomodados. Hay los haitianos acomodados, viven aquí, manejan sus negocios desde aquí. Exacto. Entonces, digamos, pasan, hacen negocios, etc. Pero lo que iba a decir es que las élites dominicanas hasta un cierto punto están complacidas con esta invasión. Porque algunas personas ven esto como un mercado más grande. ¿Un mercado? Más grande. O sea, aquí se calcula que tenemos, digamos, los que hacen negocios, etc. Se calcula que deben producir para 30, 35, 40 millones de personas. Oh, ya. ¿Entiendas? El diablo. O sea, si redondeamos, 11 de aquí, 13, 14, 15 de allá. Sí, porque uno no tiene, como no hay cifras allá. No hay data, exactamente. Exacto, no hay data. Pero tengo que decirte que hace unos años, una amiga mía que vive en Haití de hace muchos tiempos, mucho tiempo de origen alemán, 20, 25, 30 años en Haití. Y ella me decía, mira, nosotros hemos visto que aquí llegan insumos, commodities, mercancía para 20 millones de personas. Y se consume todo. Entonces, no es exactamente 10, 12, lo que dicen. Entonces, ¿cuántos van ahí? 24, 25 millones, más, súmale a eso, 10, 11 millones de turistas que vienen. Entonces, es un mercado que se vuelve un poco más interesante para algunos segmentos, ¿no? Los que dirigen el parche. Entonces, las cosas lo ven muy de arriba. Pero, el conodruma haitiano es... ¿Qué es eso? Disculpa. El problema haitiano. Ok, muy bien. Es un problema que quienes lo han causado son las mismas élites haitianas. Tú ves la clase política haitiana criticando las medidas, etcétera, pero son ellos los principales responsables. O sea, el nivel de corrupción históricamente en Haití ha sido enorme. Y yo entiendo que es la razón, esto lo he expuesto antes, por la cual el origen del problema haitiano es el que es. Es decir, Haití no crece más de un 1% desde la década del 60. O sea, tú, como clase política, como clase dirigente, tiene que ser muy mediocre para que una situación así te pase 60, 70 años. O sea, tú dices que hay una élite que le conviene esa situación. Obvio. Y podríamos entonces ahí justificar el hecho de que uno de los hombres más ricos de la región, y cuidado, ah, cuidado, es haitiano. Gilbert Villio. Es haitiano. Además, haitiano blanco. Socio de Abinader. Sí. Socio de Abinader, así mismo. Porque si tú hablas de la élite haitiana, que es la responsable de esta crisis en la que está asumida Haití, Wandy. Pero yo creo que también hay que pegarle su cola, y no su cola, su cuota importante de responsabilidad a nuestras élites dominicanas, que les conviene también que Haití se encuentre en esta situación de desorden porque mantienen esa desigualdad en la balanza comercial de 97 a 3. O sea, 97 República Dominicana, aún apenas 3% de los que nos puede vender Haití, y ni tener tratado comercial. O sea, no tener nada por la regla, nada bien armado, bien hablado, bien firmado. Les conviene también este desorden. Además de que yo no veo, progresivamente, no veo ninguna identificación de nuestras élites con los dominicanos, honestamente. Yo no veo que haya ninguna familia que postule verdaderamente por la soberanía en República Dominicana. Yo no he visto a ningún empresario que hable de eso, ¿no? De la crisis que estamos teniendo con nuestra identidad y con la inmigración haitiana. Ninguno lo habla, ¿eh? No, ninguno. Oficialmente ninguno lo hace. Bueno, sobre todo si tú tienes 60, 70 millones de dólares en Panamá. Para empezar, ¿no? El que tiene que poner el ejemplo, ¿no? Exacto. No, obviamente tienes mucha razón en ese sentido, pero el razonamiento es, digamos, de estos grupos, es torcido, es aberrado. Porque imagínate que en vez de tener el cuadro que tenemos ahí al lado, tenemos, en vez de ese cuadro, ponle tú, política ficción, que tenemos a Mónaco ahí al lado. ¿Qué convendría más? Si ese fuera el caso, los que estaríamos yendo para allá seríamos nosotros. Exactamente. Sí, sí, y nuestra historia es de inmigración. Entonces. De inmigrar, de inmigrar. Esa es la historia de nosotros. Tuvimos a Puerto Rico hace mucho tiempo. Venezuela. Puerto Rico, rico, rico para nosotros. Exacto. Hace tiempo ya. Y eso es lo que significa precisamente Puerto Príncipe. Era un verdadero puerto de príncipe hace 200 años. Sí. Por eso le ponen ese nombre. Entonces, es una visión torcida de las cosas, ¿no? Es ese ego, ese pensar solo en sí mismo, ¿no? Que es una cosa muy natural en el ser humano. Lo decía Adam Smith. Entonces, nada, algo habrá que hacer con el problema ideano. Yo he planteado soluciones serias. He expuesto bastante sobre eso. Yo he entrado a mi canal. Se va a encontrar que yo tengo fijo una conferencia que vi en México virtual, porque en ese momento estábamos un poco en pandemia. Yo estaba en Milano y en donde yo, pues, hago propuestas serias en ese foro que tiene que ver con el foro de partidos políticos de América Latina. Bien. En donde yo hacía una serie de invitaciones y hacía propuestas concretas. ¿El nombre de tu canal? Recuerdo que participó en esa conferencia doña Margarita, entre otras personas del país, muy importante. ¿Tu canal es Juan de Ramírez? Juan de Ramírez V. Juan de Ramírez V, tu canal de editor. Miren, señores, estos discursos de victimización que la élite, los políticos haitianos... Y perdóname, un segundito. El gobierno, gente del gobierno, sabe de un trabajo que yo hice cuando yo vine en el 21 al país. Yo me dediqué seis meses a estudiar. Aparte de que tengo muchos años yendo a Haití. O sea, yo estuve en la casa del presidente Joffrey L. Moïse tres meses antes de que pasara el magnicidio. Y ahí estábamos hablando de la situación de la frontera y cosas que se podían hacer en la frontera. Y yo no, iba solamente por mi cuenta. Entonces, el gobierno actual, gente del gobierno actual, sabe de propuestas que yo tengo para, en esa época, en ese momento, para evitar lo que hoy estaba pasando. Esto yo lo llamé en PDF. Ejecución de un nuevo plan de desarrollo fronterizo. ¿Cuáles son los puntos más importantes de eso? Vamos a ver. Yo, digamos, no quiero... ¿Uno o dos puntos? Mira, básicamente son cinco programas, pero, digamos, la cosa principal, digamos, dentro de las opiniones, y yo, o gente mía, entrevistó a prácticamente todos los empresarios o los principales empresarios de las supuestas zonas francas que están a lo largo de la frontera, que se erradicaron ahí, que en principio, digamos... O sea, yo encontré cosas muy, muy interesantes, datos muy interesantes. Por ejemplo... ¿Pero hablaste de solución? Sí, obvio. O sea, son cinco programas dentro de esta nueva estrategia. Por lo menos dame dos soluciones de las que propusiste. Sí, pero déjame ilustrarte un poco brevemente. Porque el problema lo sabemos todos, ¿verdad? Creemos. Porque si supiéramos en realidad el problema, pues ya tenemos 50% resuelto. Y, por ejemplo, la estrategia de desarrollo fronterizo, esa ley, se agotó. O sea, la promulgó Hipólito. Pasaron 20 años. ¿Y qué pasó? Nada. Se promulgó una nueva ley. Ahora por 30. ¿Y qué va a pasar? Probablemente nada. ¿Por qué? Porque el primer fallo que se encuentra es que se cree que una ley va a resolver el problema. Y la ley no resuelve el problema. Tienen que ser los encargados de hacer que se cumpla la ley. Entonces, en ese caso en particular, se instalaron en ese tiempo cerca de 80 empresas, de las cuales 6 son las que realmente operan. Ajá. ¿Y las otras qué eran? No, cosas que estaban ahí. Pero lo que te quiero decir que operan en el sentido de que 6 se llevan cerca del 82, 84% de todo el sacrificio fiscal que hace el gobierno. Acuérdeme una ocasión de incentivo. Entonces, 6 de 80 son las que están. De esas, las principales están en el noroeste. Ahí está una que hace refresco, etcétera. Que de eso es lo único que opera. En realidad. O sea, de ese grupo que llegó, el único que opera es esa empresa de refresco. En realidad, por otro lado, tú tienes la zona franca conocida del grupo de Santiago. Pero eso ya estaba. Y eso está más del lado haitiano. Ese grupo M es Fernando Capellano. Y la pregunta que yo hacía, ¿cuánto le costó eso al gobierno haitiano? ¿Qué es lo que le costó? ¿Cuánto le costó eso al gobierno haitiano? Nada. Y le genera 15.000 empleos, de lo cual la mayoría son de origen haitiano. ¿Entienden? Entonces, todo esto ha sido un fiasco. Entonces, eso. Entonces, yéndonos ya a la parte de los programas, básicamente, y algunos políticos lo han ilustrado, lo que hay que hacer es un cordón económico. Básicamente. Ese es uno de los pilares, pero hay que saber cómo hacerlo. Y qué modelo implementar. Entonces, yo me dediqué a estudiar todo esto y a compilar y a hacer una serie de propuestas y soluciones que gente del gobierno, amigos del presidente Daniel, conocen. Desde ese momento, para evitar lo que hoy tenemos. Porque lo veíamos venir. No le han hecho caso. Y no le han hecho caso, entonces, lo que tú quieres decir, no le han hecho caso a drede. No les interesa que haya una solución. Hay un tema que llamó mucho la atención, Wandy. Y es que cuando se conoce en la OEA este tema de la deportación semanal de 10.000 dominicanos por parte del gobierno, pues, y hecha la declaración del enviado haitiano allá, pues, se dio también a conocer que la representación dominicana que defendió nuestros intereses no estaba a la altura del escenario. ¿Cómo tú interpretas eso? Perdió el discurso. Sí, esa era la segunda parte de lo que analizábamos al inicio. Mira, eso es muy cierto. Y empecemos por el hecho de que el canciller que tenemos es abiertamente pro-haitiano. Desde hace muchos años. O sea, si usted busca en las redes, usted va a encontrar al señor Álvarez defendiendo posiciones haitianas. Entonces, no sorprendería esa denuncia, por un lado. Por otro lado, el presidente Abinader, recordaremos en los tiempos de campaña, entre el 2 y el 16, que él da una conferencia en el auditorio de la UAS, en donde él explica su visión sobre todo esto, en donde él se comparaba como inmigrante al fin con la realidad de los haitianos. Y esto era en el marco, no sé si usted recordará, en aquella ley que pretendía evitar que los haitianos estuviesen registrados en el libro, la Junta Central Electoral, etc., que se le diera la nacionalidad por nacer acá. Exacto. Entonces, imagínate, esas son las personas que dirigen hoy. Entonces, ¿qué tú puedes esperar? Aparte de que esto es un gobierno, lo he dicho muchas veces, demostradamente mediocre, demostradamente corrupto. Ahora, Wendy, señores, esto para que mucha gente pudiera argumentar, pero mírenlo ahí, o sea, el presidente de la República está deportando a haitianos. Ah, no. Eso es teatro. Miren cómo la comunidad internacional les reclama al presidente de la República que lo que tiene es una limpieza. Eso es teatro. Si no lo hubiesen anunciado y lo hubiesen estado haciendo, hubiese sido mejor. Fíjense cómo el presidente de la República es denunciado en la OEA que tiene una limpieza étnica. Es cierto lo que dice Wendy, no se deje engañar. Es muy conveniente porque, y de hecho, le combina a las dos partes. A la élite haitiana que ha sobrevivido, no sobrevivido, que ha vivido, ha capitalizado ese discurso de victimario, de víctima, ¿no? A través de la comunidad. Victimistas, sí. A través de la comunidad internacional. Y, claro, le hace un gran favor al presidente de la República cuando, como bien explicado, Wendy, o sea, aquí la clase media está muy preocupada con el tema haitiano. Y este discurso, lo que podría interpretarse de que, bueno, pero el presidente está luchando contra eso. El presidente mira cómo lo acusan la comunidad internacional, que lo llama incluso de que está haciendo una limpieza étnica. Mira cómo los haitianos van al Palacio Nacional en contra de Luis Abinader. Entonces ahí vemos. Se benefician, como siempre los haitianos, con el discurso en la comunidad internacional y se beneficia también Luis Abinader, que obviamente lo que, y se trata de esto, es de poder él pasar todas sus reformas y decir, no, mira, yo sí estoy comprometido con el tema haitiano. Pero insulta la inteligencia del dominicano cuando anuncia esa medida de 10.000 deportaciones semanales cuando él sabe muy bien que aquí el 80% de la mano de obra, de la construcción, de la agricultura, es mano haitiana. Que tú no puedes realmente implementar un programa de deportación de 10.000 haitianos porque vas a arruinar la economía. Sin armar toda una contención, porque ese es el tema. Tiene que armar toda una contención. No, es que eso no lo ha hecho. Se ha dirigido sobre eso la economía. ¿Tú has habido alguna queja de las compañías constructoras, alguna queja de los empresarios de la agricultura? No, porque ellos saben que eso no es mentira. Es que son un grupo de disparatosos. Tienes el discurso de Raquel Peña ahí mismo, recordándole a esos empresarios, recuerden que esto es un bulto, señores. Claro. Legalizando. Vamos a legalizar la mano de obra haitiana. Que no hay que regularla, ¿eh? Regular es otra cosa, no. Legalizar eso. Es que son un grupo de disparatosos. Mira, solamente un consulado está otorgando 40.000 visas. Esos son los que están legales. Los que... Porque el que compra una visa en 600 dólares... Tiene su visa de una vez, papá. No, no solamente eso, sino que se queda. Claro. ¿Se queda? Sí, de una vez, ¿no? Vino por la... ¿Cómo se llama? Vino por ley. Pero mira la proporción. Vino legal. Un consulado... Estaba legalizando 40.000. Uno. ¿Cuántos consulados son? Entonces, él va a deportar 40.000. Él. Todo el gobierno va a deportar... No hay proporción. Aquí, cerca de 3 millones de haitianos, señora. Ilegales en su gran mayoría. O sea, recuerden en el proceso electoral que tuvimos reciente. Tuvimos candidatos haitianos. El partido de Morrison tenía candidatos haitianos, de origen haitiano. Dando discurso en creol, llamando a votar en creol. Mira, eso es el equivalente de que el gobierno de los Estados Unidos, el equivalente, anuncie de que va a deportar... Aquí el presidente dijo 10.000, tomando en cuenta la cantidad de población que tiene de inmigrantes a Estados Unidos. Eso es el equivalente de que Estados Unidos diga, vamos a deportar por semana 80.000 inmigrantes. Por semana 80.000 inmigrantes. Una guerra, se la llama allí. Una guerra. Eso, de ser verdad, hoy en día, los haitianos se hubieran alzado. Son muchos. Se está hablando de que aquí hay casi 3 millones de haitianos. Que cuando se vean acorralados de esa forma... Con gente no tiene nada que perder. Pero de nuevo, o sea, son soluciones estúpidas las que este gobierno propone. Pero que no son soluciones, que es una mentira. Obvio, además. Además. Pero en la prensa, en la gran prensa, se venden como posibles soluciones. Hacen viral un par de videitos ahí que están... Entonces, oh, la gente, oh, mira. Está trabajando. Claro, claro. Pero que, o sea, es una farsa. Porque, de nuevo, como estaba ilustrando, no se conoce el problema que es complejo. Y se pretenden dar soluciones simples a problemas complejos. Entonces, no funciona así. Nunca vamos a lograr resolver el problema. Una de las soluciones que yo planteo en PDF que decía al inicio es que el core, digamos, la razón principal de esto es parte de un mandato de nuestra Constitución que dice que la patria inicia por la frontera. Recuerda, lo dice la Constitución. Entonces, ¿qué yo digo? Que si la patria inicia por la frontera, entonces el desarrollo de la República Dominicana debe empezar por esa frontera, no por la del este. Totalmente. Entonces, ¿qué yo planteo? Aquí hay que invertir 60% del presupuesto nacional mínimo para empezar por allá. 60% del presupuesto nacional. Entonces, la historia empieza a cambiar. Tú estás hablando de una refundación económica de la República Dominicana. Por supuesto. Por supuesto. Eso tiene que ser un gobernante que es en pantalones. Por supuesto. Que enfrente a los más poderosos empresarios dominicanos. Pero sobre todo que tenga criterio. No un carajo a la vela como Luis Abinader. ¿Entienden? No tiene criterio Luis Abinader. No. Ha ganado... Dios mío. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué nos toca a nosotros? Ha ganado dos veces las elecciones. Pero es que no es... Vamos, pero Maduro también. Y sabemos, en Venezuela... Sí, no, pero Maduro está montado... Pero a Venezuela Maduro se le conoce como un burro. No, pero está montado dentro de uno de los discursos más encantadores que ha habido en Latinoamérica. Después del de... Bueno, comparado con discursos de Martín, de Bolívar, de Fidel Castro, Chávez. Fue una revolución. Y ese discurso encantó a todos. Es el billete. Pero este señor, ¿qué discurso ha dado? Es el billete. Y está ahí. Abinader es un diletante. Lo he dicho siempre. Abinader es un diletante. ¿Entiendes? Entonces, nada va... Y Wandy está ahí. Wandy está ahí gracias a los otros partidos. Gracias al PND. Nada va a ir bien en República Dominicana mientras Abinader esté en el poder. Nada. No vamos a tener embajador americano. Vamos a seguir inundados de drogas. Mira, esto es un desastre, señora. Aquí vienen los viajes en Yola de nuevo. Esto parece ser que se les va a dejar a los haitianos. Y viene la reforma fiscal para pagar esos hospitales, esas escuelas, para mantener a ese 50% de la población que va a ser de origen haitiano en el arco de 5 a 10 años. Para eso es la reforma fiscal, en una gran parte. Wandy Ramírez con nosotros en la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de WIND TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.